¡Sabbat Ahazinu! Este Shabbat es la Prashat Ahazinu. Prashat Ahazinu es denominada también en Shira, Shira Ahazinu. Inclusive, no Sefer Torah es escrita como poesía. No es escrito directo, es escrito de lado a lado, como si fuese en dos colunas. Ahazinu, hasta la mayoría, hasta el Shavii de este Pashuk. Prashat Ahazinu, Shira Ahazinu es Shira, que como el propio inicio de la Prashat dice, Ahazinu, a Shamaim, va a Dabera, ve a Tishmaaret, Zimbrefi, dice Moshe Rabbeinu. Él colocó el cielo y la tierra como testemunas de todo lo que Él va diciendo aquí en Prashat Ahazinu. Que todo lo que va a acontecer, si el pueblo no continúa en la línea cierta, si el pueblo salir de la línea. Y la, él y no mea, inclusive en nombre de Gaón de Vila, se dice que en los últimos, en este milenio aquí, en estos años más, estamos en Prashat Ahazinu. Dentro das frases de esta Prashat, hay una frase que dice la siguiente, Un pueblo, vamos traduzirlo como imbecil y no inteligente. ¿Qué es el Hacham? Rashi, aquí, en la explicación. Es el Hacham, arroeta nolat. Hacham es el que le ve las consecuencias de sus aciones. O cualquier consecuencia de una actitud que usted va a tomar. Esto es el Hacham. Es el Hacham, ya dice el Hacham en Pritiabot, arroeta nolat. Am Israel con la conducta de ellos, infelizmente, que después, cuando ocurrió el templo, después el fallecimiento de Moshe, pecaran, 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 no vino un nolat que fue destruido el templo. Vamos a pegar una dica para nosotros. Dizag Maram Hasehe Tzuka, Dafnum Bet 52, 1, ah, 52, ah. Le atit, le abo, no futuro, Kadosh Baruch Hu, no final dos días, Hashem va a vir a Mashiach, va a trazer y va a degolar Uye Tzerara. No va a existir más Tzerara. Otros momentos, otros textos, otro momento. Mas dice la Gemara, los tzadikim, va a degolar en la frente de los tzadikim y en la frente de los rechayim. En la frente de los tzadikim, Uye Tzerara va a aparentar como si fuese un Everest, una montaña gigante. En la frente de los rechayim, va a aparecer como un fío de cabello. Ambos lloran. Los tzadikim lloran y ellos lloran. ¿Cómo conseguimos vencer este Tzerara? Esta pared, este muro, esta montaña. ¿Cómo conseguimos sobrepullarla? Y los rechayim van a llorar. ¿Cómo no conseguimos vencer este Tzerara? Que era un fío de cabello. ¿Y quién tenía razón? Uye Tzerara como una montaña o como un fío de cabello? Dish lo moamelech. Perdón. Sobre el pasú que nishayah. Hoy moshchehe avon bechab leachab vechabot agalahata. Explica el sábado de Novardo con el siguiente. Uye Tzerara no comenzó es simple, es fío. Es fácil contrariarlo. Es fácil, como un fío de cabello. Pero si no contraria en el comienzo, él va ficando más grosso. Va ficando más grosso. Va ficando más grosso. Y ahí usted no consigue contrariarlo. O tzadikim, ellos conseguiron pasar. ¿Por qué? Porque Uye Tzerara, él se acumuló, se acumuló, se acumuló. Y ellos nunca contrariaron, siempre contrariaron a él. Nunca obedeceron Uye Tzerara. Por eso se acumuló, se acumuló, parecía una montaña. Os rechayim, él siempre obedeceron Uye Tzerara. Entonces, por eso siempre se mantuvo en esa finura, un fío de cabello. Siempre era un fío de cabello. Nunca engrosó. Siempre ficou un fío de cabello. Y esto es aquí el problema. Así es. Las cosas de Ramazé, las cosas de Ramazé, las cosas, los pecados son como agua salgada. Un cara está con sed, bebe agua salgada. ¿Pasó a sed? No, hay más sed. 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 Se hace un pecado pequeño, después hace otro mayor. Y así va, y así va, y así va. Nunca conseguí. Entonces, siempre Uye Tzerara, fue lo mismo. Pequeno. En contrapartida, el tzadik, él conseguía ir contra Uye Tzerara. En el comienzo, él fue más grosso. Ficó más grosso. Ficó más grosso. Ficó más grosso. Ficó más grosso. Entonces, por eso, como conseguimos vencer. Pero, en realidad, el trabajo es lo mismo. La dica es la misma. Uye Tzerara siempre viene a preguntar ¿Qué usted hace? Luta con él o o abraza la cabeza para él? Am naval ve lo haham. Seja inteligente. Seja haham, dice Moshé Rabbeinu. Arroeta Anolat. Sua actitud, ese prazer que usted va a tener por algunos segundos, ¿Qué va a llevar? Va a llevar un arrepentimiento después. Seja experto. Shabbat Shalom.